Es un gusto acompañarles nuevamente en Noticiero Mingob para presentarles la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, bienvenidos. Debido a que el 1 de octubre se conmemora en nuestro país el Día del Niño, le invitamos a conocer la historia de Scarlett, una niña que vio cumplido su sueño al ser electa niña comisario. Que Dios te bendiga, mi amor, y que te vaya bien en tu trabajo. El apoyo que como padres de familia se da a los hijos es indispensable para procurarles un desarrollo integral en donde puedan realizarse y explotar sus habilidades y destrezas. Como el caso de Scarlett Xiomara, de 12 años, que debido a su entrega y el apoyo familiar logró participar en el concurso realizado por la Policía Nacional Civil y ser electa niña comisario. Yo cuando sea grande quisiera estudiar medicina y pertenecer al Hospital de la Policía Nacional Civil. También quisiera estudiar para maestra, para enseñarle a todas las personas grandes que no saben leer en comunidades donde están mal en recursos, donde hay mucha pobreza. También quisiera tener un refugio de animales, de perros, gatos, de todos los animales que están en peligro, maltratados por la gente. Scarlett es extrovertida, protectora de los animales, amigable, a quien le gusta mucho la investigación. Actualmente, cursa primero básico. Son personas héroes, héroes sin capa. Son personas valientes también, porque cada día salen, incluso en cuarentena. Arriesgan su vida por personas que no conocen. Eso yo estoy muy agradecida con los policías. El trabajo que realizan los delegados de prevención del delito a nivel nacional ha logrado impactar la vida de la niñez guatemalteca por medio de sus diferentes programas como Escuelas Seguras, Niño Comisario, Exploradores Policiales o Policía Tu Amigo, que buscan mantenerlos alejados de la violencia, las pandillas y las drogas. Esa es una experiencia que nunca se me va a olvidar a mí. La Policía Nacional Civil, por medio de la sección contra la trata de personas, mantiene una serie de acciones encaminadas en prevenir la explotación infantil y hacen un llamado a los padres de familia para mantener comunicación constante con los menores de edad y así evitar que sean víctimas de este delito. En el marco de la celebración del niño, autoridades de la sección contra la trata de personas de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil hacen el llamado a los padres a tener a la vista a sus hijos. Las autoridades confirman su compromiso para continuar con la lucha contra la explotación infantil. Por eso, recomiendan a los padres de familia tener la confianza de sus hijos, el control de ellos y prevenir que sean víctimas de trata de personas. Las modalidades de trata son explotación sexual, explotación laboral y pornografía infantil. La sección de investigación durante el año 2020 ha realizado varios operativos donde ha rescatado a niños, niñas y adolescentes que fueron explotados por estructuras criminales que operan en la región. Ante esto, los padres de familia deben de cuidar de sus hijos y evitar que ellos sean utilizados por estructuras criminales para realizar hechos que afectan su integridad. Desde el mes de marzo del año 2019 que fue activada la alerta Isabel Claudina, la institución policial mantiene una serie de acciones encaminadas en la búsqueda y localización inmediata de mujeres desaparecidas. Con más de 3.097 alertas desactivadas de Isabel Claudina, elementos de Policía Nacional Civil brindan apoyo en la localización y rescate de mujeres mayores de edad que por distintas circunstancias huyen de sus viviendas. Las estadísticas son seleccionadas del portal de alerta Isabel Claudina, que es un sistema centralizado de la recopilación de datos sobre la violencia de género. Dicho portal funciona desde el 8 de marzo de 2019. Hasta el momento hay activadas 660 alertas, siendo el Departamento de Guatemala con más de 1.517 desapariciones, seguido de Quetzaltenango con 225, Escuintla con 212, Altavera Paz con 145, Chimaltenango 139, Petén y Santa Rosa 135 mujeres desaparecidas. Los elementos de la Policía Nacional Civil continúan con el apoyo a la recepción de denuncias, acompañamientos e investigaciones para dar con el paradero de las mujeres solas o con sus hijos. Gracias por habernos acompañado con la información más relevante del Ministerio de Gobernación y Dependencias en Noticiero Mingob. Le invitamos a visitar nuestra página www.mingob.gov.gt para información actualizada. Soy Wendy Álvarez, hasta la próxima.